Hemos resuelto eso. Sigue habiendo problemas, pero la percepción que tengo yo es que el proceso está caminando de manera regular. El licenciado Jesús Rey, inclusive el día de ayer, según sé, estaba en la Ciudad de México precisamente con la Agenda de Seguridad del Estado, trabajando en la Ciudad de México con el gabinete de Peña Nieto. Entonces, se le da continuidad. Bueno, el problema de la deuda, que el problema de la deuda finalmente lo que requiere es que organicemos el flujo de efectivo del gobierno para que haya un gobierno que ordenadamente administre sus recursos. O sea, la deuda no se va a pagar para mañana, pero necesitamos organizar el flujo de efectivo con una renegociación de la deuda. En esta renegociación tenemos que ir del brazo de la Secretaría de Hacienda, el secretario Videgaray. ¿Por qué? Porque como Michoacán está en una situación difícil. Si no negociamos con la Hacienda para que se maneje como deuda solidaria, vamos a pagar tasas de interés más altas. Y vamos a tener negociaciones mucho más lentas con la banca, que la banca cuando te cuesta lo que está pensando es cómo garantiza que le pagues. Entonces, si tú vas con la garantía de que es deuda solidaria donde el riesgo se va a cero, porque el costo de la deuda depende del riesgo, depende de la administración de la deuda y depende de las utilidades del banco. Entonces, podemos abaratar los costos de las tasas de interés que pagamos y podemos alargar plazos. Que se supone que es lo que hizo el refinanciamiento y reestructura de la deuda, ¿no? Se supone que eso es lo que se hizo, pero se supone también que falta una parte que es la que se está negociando con Banobras y que es la que inclusive dicen que todavía no no se termina de renegociar. Bueno, en función de que esto se logre y que le pongamos orden. O sea, ¿qué necesita el gobierno? Reducir los nuevos gastos al mínimo, ajustarse al presupuesto y empezar a sacar todo el pasivo que tienes atrasado. Igual que lo que haces en tu casa cuando debes de más en las tarjetas de crédito. ¿Qué haces? Te aprietas el cinturón, dejas de hacer gastos nuevos, tratas de poner en orden tus pagos y una vez que pones en orden tus pagos, las cosas empiezan a caminar. O sea que esto es cuestión, digamos, institucional, no tanto de personas, podríamos decir. Esa sería mi visión, hay otras visiones. Si me dices, oye, me gustaría más que el licenciado Fausto Vallejo no se hubiera tenido que ir a un trastrante, obviamente que me gusta más, a él mismo le gustaría más no haber tenido que... Pues sí, pero hay imponderables, ¿no? ...la personal, pero son imponderables. Y lo que sí te digo es que el sector empresarial estamos tratando de apoyar a que el Estado salga adelante. Porque realmente Michoacán es la casa común de todos vosotros. Pues gracias por tus reflexiones, Carlos. Que tengas buen día. Mi querido Jaime, un abrazo y con el afecto de siempre. Que estés bien, hasta luego. Es el ingeniero Carlos Galvez Herrera, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, no de la Copa Arbex. Ya no, así dijimos al principio, pero no. Es Consejo Coordinador Empresarial. Son las ocho con dieciséis. Vamos, anuncios. En un momento volvemos con... Respuesta. La música que llegó para quedarse. Las ocho con diecisiete. Ven hoy a Volkswagen. Tenemos el auto de tus sueños de acuerdo a tu presupuesto. Siempre con las mejores promociones. Pregunta por nuestro sistema de crédito. Además, el mejor servicio para tu Volkswagen. Te esperamos en Autos FAME. Habilidad Producto veintiocho veintitrés. Teléfono tres catorce cero cero cincuenta. Tu, como jefe de familia, haces de todo. Eres protectora, amiga, trabajadora, proveedora, mamá y también papá. Tu mayor preocupación es faltar y dejar desprotegida a tu familia. Por eso implementamos el programa Seguro de Vida para Mujeres Jefas de Familia en Condición de Pobreza para garantizar el futuro y bienestar de tus hijos. Todos los mexicanos merecen la misma oportunidad de salir adelante. Estamos trabajando para ti. Vamos a mover a México. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República. ¿Conoces los nuevos elementos de seguridad del billete de cincuenta pesos? Revísalos. Mariposa Bicolor que cambia de tono con el movimiento. Relieve sensible a tacto en la imagen de Morelos, denominación y leyenda Banco de México. Y número cincuenta, que se descubre usando un punto de luz en la ventana superior. Pide más información al cero uno ochocientos Banjico. Dos veintiséis noventa y cuatro veintiséis. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. La Cámara de Diputados reformó la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Agraria para proteger la biodiversidad mexicana y salvaguardar las islas pertenecientes a nuestra soberanía nacional. México y no puede esperar. Cámara de Diputados Sexagésima Segunda Legislatura ¿Qué nos mueve? Nos mueve el amor por México. Nos mueve las ganas. El orgullo. Nos mueve un nuevo impulso. La fuerza de un nuevo espíritu. Nos mueve que pensamos de otra manera. Que somos distintos y que no nos vamos a detener. Hasta llevar a México a donde se merece. A un mejor futuro. Nos mueve el que tenemos las ideas y sabemos cómo hacerlo. Nos mueve un gran compromiso. El compromiso más grande que jamás hayamos hecho. Mover a todo un país. Mover a México. Gobierno de la República. En México hay hambre. 7.4 millones de mexicanos la padecen. Pero sabemos que hay muchos, muchísimos mexicanos más que tienen hambre de acabar con este problema. Entra a sinhambre.gov.mx y checa todo lo que puedes hacer para acabar con el hambre. Desde mandar un tuit hasta trabajar como voluntario. Somos muchos y podemos vencer al hambre. Somos muchos los que queremos mover a México. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. ¿Sabes qué hace el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán? El Tribunal Electoral tiene la función de proteger los derechos político-electorales y la voluntad de las y los michoacanos al elegir a sus gobernantes. Además está comprometido con la difusión de los derechos que la ley nos otorga como ciudadanos y el fortalecimiento de nuestra democracia. Porque en Michoacán, la democracia la hacemos todos. Tribunal Electoral del Estado de Michoacán Estudia tu prepa en dos años en el Centro Educativo Becquerel. Puedes elegir entre dos especialidades. Diseño gráfico y puericultura. El mejor horario para ti. Al terminar puedes ingresar a cualquier carrera del nivel superior. Ven, conócenos y convéncete. Estamos en Cuautla, número 50, primer piso. Nuestros teléfonos 313-7434 y 317-7049. Sintoniza la información confiable de... Que habría que ver exactamente qué tipo de respaldos especiales... Desde el punto de vista financiero sobre todo tiene... Respuesta con la conducción y opinión de Jaime López Martínez. Bien, regresamos. Bueno, pues el día de ayer el diputado Antonio Sosa, diputado por el PRI, presentó una propuesta que está él conformando, una iniciativa que tiene que ver con legislar para preservar la vida desde la concepción. Y bueno, pues esto es por supuesto un tema polémico, importante, y me comunico con él. Diputado, buenos días, gracias por tomar la llamada. Buenos días, Jaime, a tus órdenes. Gracias. Y a todo tu auditorio. A ver, ¿qué es lo que busca esta iniciativa que estás impulsando, diputado? Mira, por principio de cuentas, lo que estamos buscando con esta iniciativa de reforma al artículo primero es el derecho, reforzar el tema del derecho a la vida, Jaime. Y obviamente estamos puntualizando que desde la concepción. Esto tiene que ver con una armonización jurídica que, bueno, ya está plasmado en nuestra Constitución como mexicanos. Y también hay pactos importantes a los que México se ha estado herido, como el Pacto de San José, que también ahí lo plasma muy puntual. Hay 18 estados en el país que ya tienen esta armonización jurídica y lo que pretendemos nosotros con esto, pues también llevar a efecto a una armonización jurídica. ¿Podemos decir que es una ley antiaborto? No, no, lo digo categóricamente, no es una ley antiaborto, es una iniciativa de reforma a nuestra Constitución que pretende reforzar el derecho a la vida. Hoy, a ver si no estoy mal, hoy las posibilidades de un aborto legal es, sigue prevaleciendo en Michoacán la malformación o el peligro de vida para la madre o violación. Estos son los elementos que se consideran como pertinentes para autorizar un aborto. Esto, así dice la ley en Michoacán, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Esto seguiría vigente o cambiaría con esta iniciativa que tú estás empujando? Yo creo que no cambiaría, nosotros incluso estamos pretendiendo, yo estoy pretendiendo que con mi iniciativa, pues nos demos a la tarea de tener en cuenta algunas manifestaciones de grupos que están más metidas en el tema del aborto, pero que tienen inquietudes importantes que considero importante tomarlos en cuenta, sobre todo para el tema de fortalecer las políticas públicas. Y nosotros pretendemos con esto, pues obviamente considerar esos aspectos que también son fundamentales en lo que buscan estos grupos. Estos grupos feministas, te refieres tú que ayer de alguna manera te cuestionaron, ¿no? Cuando presentabas esta iniciativa, ¿cómo incorporar sus demandas? Porque además muchas de ellas tienen que ver con una, algo similar a lo que sucede en la Ciudad de México, donde es legal que hasta las 12 semanas de vida de un feto, pues, pueda libremente, sin ninguna restricción, acudirse a un aborto. Esto, por supuesto, cancelaría esa posibilidad, evidentemente. Todo esto tiene que ver con las leyes secundarias, Jaime, y bueno, nosotros estamos dispuestos en que en estas leyes secundarias se incorporen elementos que ellos demandan, y yo me enfocaría, sobre todo, en las políticas públicas, fortalecer las políticas públicas. A ver, tú dices que reformar el artículo primero, estamos hablando de la Constitución del Estado, por supuesto. Sí. ¿Cómo dice hoy? ¿Perdón? ¿Cómo dice hoy el artículo primero y cómo estás tú proponiendo que diga? Bueno, no especifica, no es tan puntual, pudiéramos decirlo así. Nosotros estaríamos integrando nada más un parrafito que diría, toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la ley desde el momento de su concepción y hasta su muerte natural. Esto es lo que estamos pretendiendo nosotros incorporar en la... Hoy no dice así, obviamente. No. Entonces, cuando hablamos desde el momento de la concepción, hablamos de eso, literalmente, desde, o sea, vamos, pero aquí sí cabría, entonces, pensar que va contra cualquier posibilidad de aborto, ¿no, diputado? Bueno, esto sería tema de las leyes secundarias, Víctor, y en este tema ahorita no estamos enfocados. Yo soy consciente de que derivaría en un tema polémico como lo que es el aborto, pero lo que nosotros estamos pretendiendo con esta iniciativa es en cuestiones ordinarias, ya en situaciones extraordinarias se tiene que ver con otro enfoque, ¿no? ¿Esta es una iniciativa tuya o de tu bancada o cómo está la cosa? Es una iniciativa que la platicamos con mi bancada, pero es una iniciativa que la presento yo como integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Y, bueno, este, te soy franco, diputado, lo que pasa es que no termino de entender exactamente cuál es el alcance de esta iniciativa. Vamos, este, ¿qué es lo que se busca realmente con ella? No lo termino de clarificar. Sí, lo que se busca, y lo digo con mucha claridad, es armonizar nuestra legislación, nuestro marco jurídico, al que ya está establecido en la Federación y al que está establecido en tratados internacionales a los cuales México está adherido, como el Pacto de San José ha referido. Hoy, obviamente, no está armonizado. No, hoy no lo está. ¿Y eso qué repercusiones tiene? ¿Qué consecuencias genera que no esté armonizado en la vida práctica? Bueno, yo considero importante que nuestro marco jurídico debe estar armonizado y por eso es que estamos promoviendo esta iniciativa de reforma. Bueno, ¿cuándo la vas a presentar? Ya fue presentada al Pleno. De hecho, tiene turno en la Comisión de Puntos Constitucionales para que ellos dictaminen si ha lugar o no ha lugar a la iniciativa de reforma. Bueno, muy bien. Gracias por tomar la llamada y explicarnos esto, diputado. Gracias, Jaime. Con mucho gusto y con gusto de saludarte. Bueno, bien, pues. Ahora sí, como dijo Luis Miguel, no sé tú, no sé usted, pero yo francamente no le encuentro sentido a legislar algo que, pues, a ver, poner en la Constitución todo el mundo tiene derecho a que se respete su vida desde la concepción. Bueno, está bien, es una posición, una posición ideológica quizá, filosófica, religiosa, como se quiera ver, sociológica. O sea, pero no tiene más alcances que eso. Bueno, dice que esto no es una ley antiaborto, pero bueno, sí lo sería en términos de que si nos vamos al sentido estricto de lo que pretende el diputado aplicar en la Constitución, pues, por supuesto, sí, sí, tiene que ser considerada como una oposición al aborto, pero no sé, o sea, me parece que, y lo digo con todo respeto, me parece que el diputado no tiene claro tampoco qué es exactamente lo que pretende con esta iniciativa. Y yo creo que nos podríamos pasar otros 20 meses platicando y no íbamos a salir de lo mismo. Creo que no, 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 ni él tiene claro qué es lo que busca con esta iniciativa, pero bueno, ahí la dejamos. Déjame decirle que, bueno, ya vamos a anuncios, bueno, vamos a anuncios, sí, ya son las ocho y veintinueve, y después a la Ciudad de México, y regresamos a nuestra mesa de la última palabra. Esto volvemos con Respuesta. La música que llegó para quedarse. Las ocho y veintinueve. La información. XHLQ y XLQ. 90.1 FM. Y 570. 5.000 y 2.000 watts de potencia. Agua 78, Colonia. Es el cerro del CUNGUACO. Morría de la CUNGUACO. Una emisora de GAP. Arrasa. 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 Porque la información no espera. Arrasa en la noticia. Una traducción de Cadena Arrasa. Visitará Chihuahua mandatario mexicano. Continúa Nelson Mandela hospitalizado en condición crítica. ¿Qué tal? Muy buenos días. Retro. La música que llegó para quedarse. Con 30. ¿Quieres tenerlo todo? ¿Quieres tenerlo todo? Mejor para ti. Un lugar para vivir tranquilo. Rodeado de naturaleza y servicios. Alto Sano te ofrece casos con... Continúa... ...6.500 pesos. Tú también puedes tenerlo todo. Tú también puedes tenerlo todo. Sube a Alto Sano. Informe 113. 5500. 5500. ...por helada, sequía e incendios forestales arribará el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a Vallesa, Chihuahua mañana miércoles. El gobernador del estado, César Duarte, dio a conocer que el jefe del Ejecutivo Federal arribará a esa entidad donde, el pasado lunes, concluyó la veda electoral, la cual inhibió el anuncio de programas gubernamentales. Por ello, el mandatario estatal señaló que durante la estancia del presidente Enrique Peña Nieto en esta entidad, se dará seguimiento a las gestiones que se acordaron recientemente y de manera muy importante con el gobierno de la República. Con respecto al programa de reforestación que pondrá en marcha, el mandatario en el municipio serrano de Vallesa, Duarte, dijo que de esta manera se contribuye a establecer mejores dinámicas socioeconómicas en el estado de Chihuahua. Economía, política, deportes, espectáculos, todo el acontecer mundial a tu alcance con solo escuchar la radio. En tu casa o en tu coche, la radio te informa. Escucha la mejor radio por esta estación. Diversas instituciones culturales y financieras unieron esfuerzos para lanzar el Programa Nacional de Fomento y Estímulo a las Industrias Creativas y Empresas Culturales, considerado inédito con un monto económico de 120 millones de pesos que serán colocados a través de la banca comercial. Durante la presentación del esquema de financiamiento, Rafael Tobar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, destacó la importancia de poner recursos económicos a disposición de iniciativas que puedan convertirse en micro, pequeñas y medianas empresas bajo el reconocimiento de la excelencia como punto de partida. Nelson Mandela continúa este martes en condición crítica pero estable a poco más de un mes de que fue hospitalizado por una infección pulmonar recurrente. No hubo reporte oficial sobre el estado de Mandela, de 94 años, quien fue internado el 8 de junio. Documentos legales dicen que respira con ayuda de un ventilador. Personas de diversas partes del mundo continúan llegando a las noticias. En una hora. En raza, la adrenalina corre hacia el punto más amplio de tus oídos. Con el loticomentario deportivo. Amables amigos, es un placer saludarlos. Pepe se agarra con el gusto y el afecto de siempre para platicar acerca del fascinante mundo del deporte. Ayer por la tarde y noche con una doble cartelera continuó la Copa Oro de Fútbol en la Unión Americana. En la arena Red Bull de Harrison en Nueva Jersey, actividad del Grupo B. Por principio de cuentas, El Salvador y Trinidad y Tobago empataron a dos goles. Son dos seleccionados que se quedaron en la orilla y que no pudieron llegar al hexagonal final rumbo al Mundial de Brasil 2014. Tuvieron que venir de atrás los trinitarios para lograr la igualada. Se van dos a dos con la llamada selecta. Mientras que en el choque estelar, Haití cayó dos a cero en contra de Honduras. Los catrachos se vieron bien y se llevaron el triunfo. Honduras que va a enfrentar a México en el estadio Azteca en el mes de septiembre cuando se reanude la eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil cuando queden únicamente cuatro partidos por disputarse. Así que esos fueron los resultados ayer. El Salvador dos a dos con Trinidad y Tobago y Honduras dos a cero sobre Haití. Por su parte, la selección mexicana ya llegó a Seattle, donde el próximo jueves estará enfrentando a Canadá. Tanto el Tri como los canadienses perdieron su primer encuentro. México frente a Panamá por dos a uno, mientras que Canadá, de una manera totalmente sorpresiva, fue derrotada uno a cero por Martinica. Por otra parte, les comento que lo relativo a Teófilo Gutiérrez todavía no se arregla. El delantero colombiano, que tiene todavía contrato firmado por dos años y medio con Cruz Azul, al parecer no quiere seguir y River Plate puede ser su destino. Gracias por estar con nosotros. Estén pendientes de un nuevo Noticomentario Deportivo. Economía, política, deportes, espectáculos, todo el acontecer mundial a tu alcance con solo escuchar la radio. En tu casa o en tu coche, la radio te informa. Escucha la mejor radio por esta estación. Porque la información no espera. Raza en la noticia. Lo esperamos en una hora, con lo más reciente de la información. Retro. La música que llegó para quedarse. Las ocho, con treinta y seis. Con la suma de voluntades de los gobiernos, federal, estatal y municipal, ahora puedes apelarte al Seguro Popular del primero al seis de julio en las unidades deportivas, Indeco, Venustiano Carranza, Bicentenario y en el Auditorio Municipal. Para requisitos y informes, llama al 322-9540. Si aún no cuentas con tu Seguro Popular, afílate. Morelia. Suma de voluntades. Ahorrar nos conviene a todos. Por eso el gobierno de Michoacán cerró dependencias no prioritarias, con el fin de hacer más eficiente el gasto público. Gracias a este tipo de medidas, los municipios ya no tienen que pagar cuantiosas rentas para acceder a maquinaria y construir caminos rurales, presas y bordos. Reactivando así la productividad del campo Michoacán. Con el plan de austeridad, llevamos los recursos a donde se necesitan. Michoacán. Compromiso de todos. Retro. El análisis a fondo sobre la información que nos afecta está en la mesa de la última palabra. Respuesta. Iniciamos. Bien, regresamos y vamos directo, por supuesto, efectivamente a nuestra mesa de la última palabra. Y saludo al periodista Samuel Ponce Morales. ¿Qué es Samuel? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, buenos días, Lalo. Jaime. Lalo, Eduardo López Nolás, ¿cómo estás? Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Samuel, María Cel, Rodrigo, amigos de esta mesa, buenos días a todos. Bueno, estamos a la espera del compadre de Samuel, el periodista Enrique Alcázar. Padre incómodo. Su compadre, yo no sé si incómodo, eso ya es cosa de Samuelito. Se viene escuchando, así es que por ahí ahorita te revira, ¿eh? Pero bueno. En cualquier momento estará arribando Enrique Alcázar. Mientras tanto, bueno, pues comentábamos fuera del aire, Samuel, Lalo, que parece un hecho. Las candidaturas independientes, le llaman así, no ciudadanas, sino independientes, le puso Benítez. ¿Cómo se llama ese señor? Sergio Benítez. Sergio Benítez, que encabeza la Comisión de Asuntos Electorales. Le llaman candidaturas independientes. Y bueno, a él ya explicó ayer, y ya lo había hecho también en este micrófono, los perfiles, las características, los alcances de esta iniciativa. Me parece, insisto, que es un paso importante en la vida democrática de nuestro Estado, en este caso, del país en general, si bien tiene un rezago, por lo menos de unos 20 años, desde mi punto de vista, de este tiempo de haberse implementado esta figura. Pero bueno, más vale tarde que nunca, las candidaturas independientes. Y de inmediato salió el eterno candidato independiente, ¿no, Manuel? Guillén Monzón. Monzón. Bueno, ¿cómo la ves, Samuel, este asunto? Bueno, yo creo que, para iniciar, las candidaturas independientes dan más auge, más a la participación ciudadana. Sin embargo, va a haber muchos candados, es normal, porque candidaturas independientes chocan con las candidaturas partidistas. Entonces, los partidos políticos, a través de sus representantes en el Congreso del Estado, pues, pondrán candados y tratarán de blindar lo máximo ese tipo de candidaturas independientes, bajo el esquema, bajo el argumento de que van a poner candados fuertes para que no haya o se trate de evitar infiltración del crimen organizado o de otro tipo de elementos. Pero si se trata con los partidos también. Y entonces, van a ir de manera, los candados muy fuertes, ese 2% sobre el padrón electoral se me hace casi criminal, que es lo que consigues para el registro de un partido político. Entonces, una candidatura independiente tiene ese 2%, debe estar sustentado en que un ciudadano que simpatice con el candidato independiente tiene que ir al órgano electoral local y presentar su credencial para registrarse que es simpatizante del candidato o precandidato independiente. No es que tú recabes esas firmas. No. Sino que vayan al órgano electoral a decir, te quitan mi firma y yo apoyo a fulano. Sí, porque, por ejemplo, en el registro de los partidos políticos, ahí hubo intentos de que se hicieran dos partidos locales en Michoacán y resulta que tú en un jaripeo con banda y todo, pues invitabas a la gente y a la hora de entrar, es tu credencial de elector y te apuntaban y ya con eso. Y ya con eso, entonces, pues en una sola lograbas las firmas de cientos, por no decir de miles. Entonces, ¿se te hace mucho? ¿2%? Se me hace mucho y luego la fianza... Aunque depende del municipio, ¿no? Es decir, por ejemplo, para una elección como Susupuato, por decir algo, ¿qué serán? ¿3.000 votantes? ¿Es el padrón o creo que más? Es mucho, 2.500, 2.300. Pues ahí con... ¿2.500? Con... si son 3.000, vamos a suponer, 300 como con 60 votos, o sea, 60 votantes, con eso lo harías para tu registro. Sí, pero ponlo a nivel gobernador. A nivel gobernador sí se complica. Y a nivel de... De diputados también y de Morelia. ¿Cómo lo ves tú, Lalo? Ese 2%. Por eso hablaba Benítez de que era inclusive flexible ese 2%, ¿eh? Para... 2% para gobernador y municipios grandes. Y él hablaba de 4% o 5% para los más chiquititos, o sea, para que darle un poco de... No me parecía mal, ¿eh? Pero sí, para gobernador. ¿Cuál es el padrón para gobernador? ¿Cuánto estamos hablando? Padrón... ¿Millón y medio? No, es sobre 2.300.000 más o menos. ¿2.300.000? Entonces ellos iban a tener unos 45.000 votantes. ¿Votantes tendrían que apoyar a alguien? Que en sí son pocos, es una cifra baja. No son tampoco tan exageradas, Samuel. 45.000 para gobernador. ¿Lo sacas con Morelia? Haces una buena campaña, una buena búsqueda de estos y con Morelia lo tienes. No tienes que ir ni siquiera al interior del Estado. Me parece que es bajo, pero debe estar soportado en un estudio. No, que sea real, no, que sea real. Debe tener un soporte técnico. El estudio previo debe estar sustentado en algo. No lo sabemos, no lo conozco. Pero independientemente de ello, me parece que es un paso importante. Es un reclamo. Jaime, perdón, Samuel da cuenta de este personaje, Manuel Guillén Monzón, que tiene años, pero años. Cada elección se planta ya. Cuando menos 15 años. Cuando menos 15 años buscando esta posibilidad de la calidad. Es el Jorge Castañeda Michoacán, ¿no? Pero en versión original, Jorge Castañeda yo diría que es copia, porque este es de mucho antes. Aunque Castañeda fue a los tribunales internacionales. Él se movió más del escenario que maneja. Manuel Guillén fue al Poder Judicial a reclamar su... Y de ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación le sugirió al Congreso de la Unión ver ese tema. Le sugirió. No le podía... Incluso hay una jurisprudencia en ese sentido, pero también hay un estudio muy completo de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde viene precisamente el caso de Manuel Guillén. ¿Ah, sí? Sí, es un referente jurídico electoral. Enrique Alcázar, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué qué? Con el gusto de saludarte, mi estimado Jaime. Aquí estamos. Y no sé, pero también un gusto de saludar a tu compadre, ¿no? Ajá. No, yo dije... A ver, a ver... Compadre incómodo. Coma. No, quiero ser este... Amarranabajas. Amarranabajas. Sí lo escuché. Ah, bueno. Sí lo alcancé a escuchar, pero... Pero... Tú pon la otra mejilla, pon la otra mejilla para que se dé una... Claro, no, nada más ya sabe. Y cuando haya afecto y haya precio, pues ya para donde se hace uno. ¿Verdad? ¿Qué pasa con las candidaturas independientes? Perdón, sí, independientes se llaman. Sí, candidatura independiente. Yo destaco, Jaime Lalo, amigos del auditorio, yo destaco algo que aparentemente puede ser simple o que debería darse siempre, el que haya coincidencia entre los actores políticos, entre quienes están participando en esa comisión de asuntos electorales que es un diputado del PAN, Sergio Benítez, Noé Bernardino del PRI y Uriel López, que sin dejar la militancia perredista actualmente conforma un grupo de una representación legislativa porque está separado de ese instituto político, creo que ya es un avance de entrada importante que va a permitir transitar que realmente se alcance una candidatura independiente. Yo destaco ese primer punto. Por lo demás, creo que, como lo señalamos la semana pasada, pues esto se tardó demasiado. Se tardó no menos de 10 años. Ya citaron algunos casos de gente que aspiró a un cargo de elección popular y que le fue cerrada la puerta por los partidos políticos, por el gobierno. Uno no encontraba respaldo prácticamente, es más, ni en los medios de comunicación donde podría en algún momento abrirse algún espacio por ahí para que fijara alguna postura. A algunas gente se les ha tachado de, no, pues está loquito, vean nada más de lo que pretende. No hablo del caso de esta persona que ahorita se mencionaba, sino de quienes hacían el señalamiento de manera pública. No, pues cómo va a lograr una candidatura independiente. Qué bueno que se tenga, qué bueno que se pueda conocer el documento. En la próxima sesión, pues está previsto que, de esta semana, está previsto que se pueda abordar el tema y creo que eso va a ser un avance importante. Si es mucho o es poco el porcentaje, yo creo que es razonable este porcentaje que se está planteando. Además no hay un antecedente, hay que ponerlo en práctica para ver cómo opera, ¿no? Claro, y más bien yo pensaría que en lo sucesivo, donde se debe dar, en lugar de que este 2 baje al punto 5 o al punto 1 o una cosa así simbólica, creo que más bien se debe pensar en incrementar el porcentaje de los partidos políticos de los llamados minoritarios. Para preservar su registro. Para preservar su registro. Ahí no estoy de acuerdo. Porque actualmente... Hay que subirlo como al 5, Quique. Me llama la atención, haciendo un paréntesis en estas elecciones en 14 estados de la República, en la alianza PAN-PRD-PANAL, tanto en la alianza PRI-VERDE, esto tanto, o sea, si van a ir en alianza, pues entonces cuál es la ideología propia que se está defendiendo de esos partidos. Si van a seguir actuando esos partidos como satélites, como en su momento fueron el Gallito, como en su momento fueron otros, el PARM, el... Por cierto, dejaron, diría por ahí alguien, un cochinero a algunos de los partidos que ya desaparecieron, no le encontraría yo sentido. Por eso creo que es razonable este techo mínimo que se les pide a quienes aspiran a una candidatura ciudadana. Ahora el punto, Samuel Lalo, Quique, es realmente un candidato independiente o ciudadano, ¿podrá competir con un candidato de partido? Con la estructura, con menos recursos, con menos mañas, con menos todo, menos logística, menos todo. Yo creo que... ¿Podrá competir o solo va a ser simbólico? Podrá competir, pero bueno, que gane es otra cosa, ¿no? No, 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 me refiero a competir en términos de su connotación de que tenga posibilidades de ganar realmente, no de que vaya nomás por nominar. No, yo creo que sí, yo creo que sí, este... Sí. ¿Sobre todo en los municipios chiquitos o puede ser parejo? Parejo. Yo creo que para gobernar está complicado, ¿no? Porque los partidos tienen toda una estructura, este... Toda una base, entonces creo que ahí se complica. Pero yo creo que a nivel de municipios, a nivel de diputados locales, creo que hay toda la oportunidad, precisamente. Creo que hay un hartazgo en un porcentaje considerable de ciudadanos con los partidos políticos. Entonces... Ahí es donde pueden entrar bajo ese hartazgo. Que los candidatos independientes, los que ganen, se conviertan igual que los que derivados de los partidos políticos, pues es otra onda, ¿no? Pero finalmente yo creo que ese hartazgo puede ser asimilado, impulsar candidatores independientes con posibilidades de ganar. Mira, ahorita voy a poner un ejemplo, no nos han dado cifras todavía contundentes, hay que esperar los llamados resultados oficiales, pero el nivel de abstencionismo en estos 14 estados de la república que tuvieron elección el pasado domingo, ronda el 50 o 55 por ciento. Un sector importante de la población... Eso es lo que dice Samuel. Se manifiesta, lo manifiesta de esa manera, ¿sabes qué? Yo ni siquiera voy a votar porque tus candidatos o los candidatos que están poniendo los partidos políticos no me llenan el ojo, no me llaman la atención, para mí no son creíbles, no tienen credibilidad... O no son la opción. O no son la opción que yo busco y por lo tanto mejor me abstengo. Entre ese porcentaje que es importantísimo y imagínate que el 55 por ciento de un padrón no te vaya a las urnas, es impresionante y los partidos políticos no le quieren dar mucho juego ahí porque no les conviene, es un golpe directo hacia ellos. Puede ser como dispararse en el pie. Claro. Entonces ahí podría estar la clave de estas candidaturas independientes, ir por esa gente, tratar de convencer a ese sector importante que no va a las urnas porque los candidatos que bajo las siglas de un partido se presentan no me convencen o no quiero saber, yo no quiero nada de partidos. Entonces me parece que sí podría tener un éxito. De nueva cuenta, como ha ocurrido en muchos casos, Michoacán iría a la punta, iría a la cabeza de este experimento político para ver qué tal resultan las candidaturas independientes. En Lucatán relativamente están abiertas las posibilidades de las candidaturas independientes, no se han explotado. Pero si te fijas la adolescencia política en ese estado es muy diferente, es poco participativa. aquí en Michoacán por sus características de estado grillo y que conlleva ya otras cosas. No sé que tanto nos sirva hacer muy brillos, pero sí somos. Podría representar para el escenario nacional un hándicap, una punta de lanza para escenarios posteriores en materia electiva. Pero en ese sentido, Quique, tendrán un doble reto, creo yo, estos candidatos de ganar, porque tendrán que demostrar que en los hechos son mejores alternativas que las opciones que nos presentan los partidos políticos. A ver, por ejemplo, Manuel Noceti. Yo creo que no demostró ninguna diferencia a favor, desde luego, el tiempo que duró como presidente interino de Morelia. Y allí los empresarios siempre pugnaban porque, bueno, los empresarios también, como parte de la sociedad y tienen derecho. Pero yo pregunto, ¿qué diferencia hizo Noceti de los políticos, entre comillas, normales o tradicionales? Yo no vi ninguna, ninguna. Entonces, creo que... Yo sí, que resultó peor porque las expectativas eran buenas. Ok, es que a eso voy. Que tendrán un doble reto, un ciudadano que llegue fuera de los partidos. O sea, tiene que demostrar por qué llegó y convencernos de que esa es mejor opción. Yo creo que sí habrá buenos candidatos. Creo que sí tendrán respaldo. Y creo que sí habrá futuros presidentes municipales. No sé si les alcance para gobernadores, pero presidentes municipales y diputados locales por esa vía de la candidatura independiente, creo que sí. Hay fenómenos que podemos observar como, ya se habló aquí entre Samuel y Lalo, del hartazgo que por una parte existe, del abstencionismo que es producto en muchas de las ocasiones de ese hartazgo, del 50% del electorado en promedio o incluso un poco más. Hay tres personajes a nivel nacional que casi todos ubican, o por lo menos regionalmente, que fue el que el candidato, el burro, allá para el norte de la República, alguien se dijo vamos a proponer a un burro para candidato de un cargo de elección popular, pues porque el burro trabaja, el burro obedece, el burro no roba, entonces pues el burro es el candidato ideal. Entonces obtuvo por ahí también, hubo quienes se pronunciaron a favor de un burro. En Veracruz, esto es el caso del candidato, también en las redes sociales fue entrevistado, entre comillas, entonces creo que por el lado de la presencia mediática, con toda proporción guardada, un candidato independiente va a traer los reflectores y creo que ese va a ser el plus que tenga sobre el resto de los candidatos. Pero luego el trabajo será el que confirme o no. Ah, claro. Lo peor que puede pasar a un candidato independiente es que después le digan, no, salió igual. Claro, claro. En el poder fue exactamente lo mismo. Exactamente, sin embargo creo que de entrada sí tienen esa posibilidad y ahí está ahora Tina la gallina en Nayarit. Entonces, suena vacilada, pero yo creo que no debemos descartar que aquí en Michoacán y en otros estados también a alguien muy ingenioso se le vaya a ocurrir alguna mascota para postular a un cargo de elección popular, pero creo que en ese chacoteo sí habrá buenos candidatos y lo importante es que se abra la puerta. Ahora, pues si no, también para que la gente se desengañe y que diga, bueno, pues ya, órale, ahí está, ya se te dio la oportunidad, ya se dio la oportunidad a la ciudadanía y simplemente darle la vuelta a la página, no los tomarán más en cuenta. Bueno, vamos a una pausa, en un minuto seguimos. En un momento volvemos con Respuesta Retro La música que llegó para quedarse Las ocho, con cincuenta y cuatro ¡Vamos a Roosters! Tenemos una línea de diversión para cada miembro de la familia ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Y para mí también! Ven con tu familia los domingos desde las doce del mediodía ¡Vamos para una luna! ¡Roosters! Tu línea a la diversión Paseo alto sano, segundo piso ¡Ya me cansé de carnitas y tacos! ¡Quiero ser sano! ¡Quiero comer bien! ¡Quiero ser! ¡Blad Salad House! ¡Blad Salad House! ¿Sabías que las ensaladas son deliciosas y te mantienen saludable? Haz la ensalada a tu gusto ¡Ponle lo que quieras! Haz lo que te dé tu ensalada gana ¡Quiero ser! ¡Blad Salad House! ¡Blad Salad House! ¡Blad Salad House! Avenida Camelinas, junto a Office Depot y Farmacia Guadalajara ¡Quiero ser! ¡Blad Salad House! En Cruz Roja Mexicana, Delegación Morelia, tenemos una oferta educativa para ti ¿Tienes entre dieciocho y treinta y cinco años de edad? ¿Preparatoria o bachillerato concluidos? ¿Buena condición física, vocación de servicio y disciplina? Te invitamos a que formes parte del curso de técnicos en urgencias médicas nivel básico Tú puedes hacer la diferencia Visítanos en Avenida Ventura Puente, número 27 Informes al teléfono 314-5025, extensión 5 El Tecnológico de Monterrey Campus Morelia Trae para ti una nueva carrera Licenciatura en Derecho y Ciencia Política Acércate al TEC y vive tu propio sueño Tecnológico de Monterrey Cultura Emprendedora con Sentido Humano 322-6800 Todos somos humanos y tenemos los mismos derechos Acércate Comisión Estatal de los Derechos Humanos Michoacán Tiene que ver exactamente qué tipo de respaldos especiales Desde el punto de vista financiero sobre todo Tiene respuesta con la conducción y opinión de Jaime López Martínez Regresamos Bueno, pues entre otros temas importantes que en los últimos días han tenido lugar en el análisis, por supuesto, informativamente hablando Es desde luego Samuel, Quique, Lalo, amigos del auditorio Lo que tiene que ver con esta expediente, esta consignación que periodísticamente se ha manejado El gobierno no lo ha negado, por lo tanto damos por sentado que es real Y bueno, yo en lo particular sé que sí existe ese expediente Y que tiene que ver con una averiguación previa por un presunto peculado Así está el tipificado Y presunto uso indebido del servicio, se le llama algo así Que tendría que ver con la contratación en el 2009 y 2010 De una empresa llamada Conven, Conven de México, SADSB Que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas Contrató para que le asesorara en materia de contratación de deuda bancaria El asunto, y lo que salta aquí Es que de acuerdo con el acta constitutivo de la empresa Pues es una empresa, o era, dedicada a los proyectos arquitectónicos De ingeniería, de uso de suelo Y ahí es donde pues ya no cuadra Que podría un despacho de arquitectos asesorar En materia de créditos bancarios El asunto está en que se le pagaron 40 millones de pesos Y a ojos de la Procuraduría pues ahí hay algo que investigar A ojos del sentido común Pues sí hay algo que investigar Es hasta ahora lo más fuerte Que se conoce en términos de investigación Del manejo de las finanzas por parte del bodoyismo ¿Ahí quedará todo? ¿O será sólo el inicio de una, realmente una investigación a fondo De otros aspectos que por lo menos en la auditoría externa de González de Aragón Sí, por lo menos 20 puntos así como ese Con detalles Sí contenía en su momento Este es el único que hasta ahora se conoce ¿Será todo por ahí o será sólo la punta del iceberg? Yo creo que habrá que esperar Pero bueno, en este asunto Así ya como lo comentas a simple vista Pues se ve que se tiene que ir hasta el fondo Ya sea que se esclarezca de manera positiva para el gobierno anterior O que definitivamente se le imputen los delitos que corresponda Pero yo siempre he dicho Que no hay, las denuncias no están muy sólidas ¿Las veces endebles? Sí, endebles Y hay resquicios jurídicos Que se pueden salir Quienes cometieron algún tipo de irregularidad Entonces yo, esto es una cuestión política O sea, el cambio de gobierno es una cuestión política Y el manejo de las finanzas se está dando Es una cuestión política Hay un acuerdo político Digamos, es tras muros Yo creo que Que si realmente Que si realmente este gobierno, el actual, quisiera Con la propia auditoría de los Aragón Pudo haber empezado a fincar responsabilidades Hace un año ya Hace un año, entonces no lo ha hecho Se ha tardado demasiado Y las denuncias que han presentado son muy endebles Habrá que ver esta Si tiene ese peso Sólido Y se esperan por ahí La gente quiere sangre La gente quiere sangre Que este gobierno ha dicho tantas cosas Del anterior gobierno Hasta llegar a la palabra Que dejó un cochinero Entonces Que este gobierno tiene que limpiarlo Entonces habrá que ver Quien dejó el cochinero Y que cochinadas se hicieron Entonces este gobierno Ha dicho tanto mediáticamente Que tiene que demostrar que efectivamente Hay congruencia Y coherencia entre el decir Y el hacer Y creo que hasta el momento Ha dejado mucho que desear Entonces Yo soy muy A la expectativa Muy incrédulo No sé que vaya a pasar ¿Y qué? Lalo A mí se me antoja Ya después de un año De haber iniciado esta administración estatal Poco más Que Puedan sancionar a alguien Yo no veo a nadie Tras las rejas Ya lo ves inviable Ya lo veo completamente inviable Creo que El estado desaprovechó Una oportunidad Para devolverle un poco de confianza A la ciudadanía No hablo de hacer justicia No hablo de venganza No Sino simplemente De todo aquello Que a juicio de los ciudadanos Sin documentación alguna Sin tener elementos para aprobar Pero que se presumía Que había Fuertes irregularidades Así se apreciaba Y que el gobierno A la entrada Lo denunció El propio Fausto Vallejo Hizo el señalamiento Habló de cantidades específicas Y así se la llevó Desde la toma de posesión Hasta los primeros tres seis Y así se la han llevado Y que no haya nada Pero ahí tiene una auditoría externa Que el mismo gobierno contrató Y que le marca A detalle Irregularidades como esta Más delicado aún Más delicado aún Que Donde se detectan Presuntamente Irregularidades No se proceda Legalmente Todo ha sido Una cuestión Mediática Y donde yo creo Que pierde primero La sociedad Porque no hay Pues no hay una sanción Si es que se cometió Por supuesto una falta Y pierde también Por supuesto El partido político En el poder Porque yo creo que La gente va a quedar Desencantada Con esta administración Por la forma En que se vienen Conduciendo Particularmente En este tema Particularmente En este tema Habrá otros temas Que merecerán otra opinión Pero particularmente En el tema De las finanzas Públicas Creo que la administración De Fausto Vallejo Está quedando a deber Lalo A mi me parece que Luego los políticos Emplean el término Mediático A su conveniencia Porque cuando andan En campaña Porque cuando quieren Hacer algún anuncio Ya sea como En su calidad De candidatos O ya como gobierno O al frente De alguna responsabilidad Gobernamental Llaman primero A los medios Y ahí lo anuncian Entonces ahí si recorren A los medios Y es una acción Mediática Y cuando se dan A conocer A través de los medios Filtraciones O información Que se tiene En torno A un problema Ahí si Emplean al revés La palabra Mediática Mediáticamente Me quieren perjudicar Y eso es lo que Hemos caído Este asunto De los dineros Mareados Los dineros Que no están Bien establecidos A donde fueron A parar En los ejercicios Financieros De las pasadas Administraciones Se dice que Mediáticamente Nos han linchado Mediáticamente Nos han puesto En el ojo Del huracán Y han provocado Que cuando vamos A un restaurante La gente Nos grita Rateros Bandidos Porque mediáticamente Me están afectando Entonces Este empleo Del término Mediático Y en general De los medios De comunicación Se hace a conveniencia Que de malo Tiene O que Asunto Puede tener Que un medio De información O varios medios De información Se adelanten Al contenido De alguna Averiguación Al final de cuentas Siempre ha ocurrido Esta situación De los medios De comunicación Las filtraciones Y todo lo que Sabemos En torno a Siempre ha prevalecido Total Mira aquí Lo que si ha faltado Es la contundencia Y no hay Manejo mediático Mira aquí El problema Es que no ha habido Una contundencia Ya En la aplicación De la norma O la aplicación Estricto De la justicia Yo pongo Muy de relieve El caso Del Vester Gordillo Morales Dime cuando A su llegada Al gobierno El gobierno De Enrique Peña Nieto Anduvo diciendo Y le voy a hacer Al Vester Y voy a ir Por el Vester Y tengo indicios De que el Vester Nunca lo dijo Y de un día Para otro Nos amanecemos Con la noticia De que el Vester Gordillo Morales Está en la cárcel Y ahí está sujeta A un proceso Acá cuando empiezas A manejar Y que voy a hacer Y que voy a volver Y que parece Que hay indicios Y que Tengo información Que podría Conducir Al ejercicio De una acción penal Para que lo estás Anunciando Cuando tanto Lo anuncias Mediáticamente Es que Le buscas También al final De cuentas Dar una salida Mediática Y política Tiene que ver Congruencia Entonces Cuando No nos debe asustar Tampoco este asunto De las salidas Y los manejos Políticos Pues son conveniencias Yo te ayudo en este caso Tú ayúdame en el otro Yo no hago esto Y tú no hagas lo otro Entonces Lamentablemente El manejo político En situaciones Tan delicadas Como una malversación De fondos Me parece que es lo que Le ha ubicado A Michoacán En los últimos lugares Del escenario nacional En cuanto a credibilidad En cuanto a desarrollo En cuanto a progreso Y ahí están las consecuencias De todo esto Me parece increíble Que alguien pueda decir Que no hay delito Por la contratación De una empresa Para fines Para los cuales No está No está Desempeñando Sus funciones O al menos Su constitución Su formación Como empresa No lo No lo No lo No lo No lo Imaginen que alguien quiera Un proyecto En materia de salud Y venga a contratarnos Aquí a nosotros Pues Vamos a estar engañados Porque de salud Sabemos muy poco Si sabemos de salud Pero una salud Que se da en otros lugares Vamos a una pausa Antes de entrar en problemas Aquí Vamos a una pausa Y regresamos En un momento Volvemos con Respuesta Retro La música Que llegó Para quedarse A las nueve Con seis No lo pienses más Ya adquiere tu tarjeta Va por ti Va por Morelia Y obtén descuentos De entre el 10 y 50% En 400 negocios De diversos servicios Y productos Para mayor información Comunícate al 278-3711 Morelia Suma de voluntades La información está en Retro XHLQ Y XLQ 90.1 FM Y 570 AM 25.000 Y 2.000 watts De potencia Agua 78 Colonia Prados Del Campestre Planta de transmisiones En el Cerro del Punguato Morelia de Michoacán Una emisora de Cadena Raza Gracias al esfuerzo conjunto De comunidad y gobierno Se lograron construir Tres escuelas públicas En la Nueva Jerusalén Y se inició la construcción De una plaza pública Que será pagada Por la comunidad Con el regreso De la tranquilidad A Nueva Jerusalén Seguimos cumpliendo Con nuestro compromiso De resolver los problemas De manera pacífica Michoacán Compromiso de todos Si buscas calidad A toda prueba Seguridad Y comodidad Garantía Y servicio Asistencia profesional Solo aquí lo encontrarás Automotriz Acueducto Morelia Todos tenemos derecho A un trato digno y respetuoso Acércate Comisión Estatal De los Derechos Humanos Michoacán 0186403188 O entra a cedhmichoacán.org Comisión Estatal De los Derechos Humanos Michoacán Sintoniza la información confiable de Que habría que ver exactamente Qué tipo de respaldos especiales De punto de vista financiero Sobre todo Tiene Respuesta Con la conducción y opinión De Jaime López Martínez Bien regresamos Bueno pues Solo para redondear la información Con la que abriamos la mesa Hace un buen rato En Zacatecas En las elecciones que hubo este domingo Bueno pues Uno de sus candidatos Alcalde En el municipio Enrique Estrada Así se llama ese municipio En Zacatecas Ganó un candidato independiente Raúl de Luna Tobar Él había sido ya Candidato del PAN Fue alcalde del PAN Pero dejó un tiempo ya De pertenecer a ese partido Y ahora jugó como candidato Sin partido Y ganó Ganó en este municipio Que se llama Enrique Estrada En Zacatecas Y ahí esa misma información Nos dice que se ocupó El 15% de firmas Del padrón electoral Al final ahí Se lo subrayó Enrique 15 por ¡Oh! 15 por 15% Y tú decías que el 2 era Este Una exageración Sí por lo Que para lograr el registro De un partido político Es el 2% Entonces En lo personal se me hace Imagínate 15% Ahí sí parece una desnasura Pero bueno Sin embargo también habría que considerar Que es un municipio pequeño Ahí Eso es lo que decíamos al principio Al menos Por a juzgar 8 mil electores A lo mucho ¿O qué? A juzgar por el número De los votantes Este candidato ¿Cómo quedó? 1,378 votos No pues va a ser como Apor o una cosa aquí 6 mil De verdad también Estoy aquí leyendo rápidamente Pero si ganó con 1,600 Sí Digamos que Hubo un padrón ahí De unos 4 mil votantes ¿No? Y entonces bueno Sería uno como De los municipios aquí Pequeños En el caso de Michoacán Pero bueno Entonces Ya está el antecedente Son 1,378 921 del PRI Son 2,200 cerrados Y 430 del PAN Fíjate Vamos a suponer Que tuviera 6 mil electores Ocupan 900 firmas No es mucho Ese 15% Ajá El 15% Para ser Ahora Como candidato Aquí estamos hablando Aquí se interpreta Perdón Que tiene su lógica De que en determinados Municipios El porcentaje Puede ser superior Por eso decía Benítez Efectivamente Yo ahí le daba la razón De que en municipios Pequeñitos Subiera hasta el 5% Y supongo que va a haber Alguna fórmula Allí aritmética Para que Ante determinado Número de Integrantes De un padrón Pues vaya bajando ¿No? Este El requerimiento Y para gobernador Que sería el mínimo Pues un 2% Que para gobernador Pues si también No será tan fácil Decíamos que Unos 50 mil 50 mil Firmas de apoyo 45 mil Más o menos Ahora Por ejemplo Para gobernador Se requiere una figura Totalmente apartidista Con el perfil Y la fuerza Suficiente Como para concitar De alrededor suyo Pues una preferencia No solo porque Hay un hartazgo Hacia los partidos Sino porque Esa figura Repito Concite Un 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 respaldo Yo no lo veo en Michoacán ¿Eh? Para gobernador Me refiero En los municipios Seguramente Si habrá Liderazgos Locales Ahí Pues las clásicas Figuras del pueblo ¿No? El maestro El médico Etcétera Pero a nivel estatal Pensar Yo no veo una figura En el sector empresarial Magisterial Académico ¿Qué podría ser? O sea Yo no veo una Que tenga ese Arraigo Como para jugarle ¿Vamos a comenzar ya Con los destapes o qué? No No Pero vamos Yo no la veo No la veo Creo que en los municipios Chiquitos Si la sabrá Pero ya a nivel estatal Pues no sé Cristora Arias Olvis Que habla A nombre de la ciudadanía Bueno puede hablar Yo también puedo hablar De la ciudadanía Y eso o qué Pero No no creo que Silvia Figueroa ¿La rectora? ¿La ex-rectora? La ex-rectora Pues Habría que ver Con todo respeto Yo creo que no Yo creo que sí También hace falta Mucha Mucha labor Es decir El que vaya a ser Candidato independiente Tiene que ya Desde ya Empezar a A socializar Imágenes También Perdón Yo creo que también va a aplicar El carisma del candidato A diferencia de las elecciones Como actualmente las conocemos Yo creo que en la medida En que sea una candidata Un candidato carismático Que tenga empatía Con la sociedad Va a ser más fácil Yo no imagino A La señora Es rectora Como candidata No tiene mayor Bueno y aquí lo digo Con todo respeto Tiene una trayectoria Muy importante Hizo cosas muy importantes Para la universidad Pero pongo el caso Del perfil No creo que sea por ahí ¿Y la ex-suprocuradora De Cita Cuarón? No la conoce Es muy conocida Además se tiene que recorrer A un manejo mediático Volvemos a lo mismo O sea mediáticamente Se tiene que manejar Esa imagen Donde los medios De la comunicación Bueno exactamente Ese es el punto Van a tener acceso A medios de comunicación Deben de Para tener la posibilidad También de conformar Y delinear un perfil Y explotarlo Si es que ya se tiene Una cierta Este Capacidad así natural Para caerle bien Para identificarse Con la gente Requiere de los medios De los medios de comunicación Sobre todo estamos pensando En una candidatura estatal Enrique lo mencionaba Hace rato En automático Los medios de comunicación Van a voltear Sus ojos y sus lentes Hacia ese personaje Porque te llama la atención Que alguien se anime Si pero no debe quedar A discreción Lo deben de legislar bien Para que también tengan Acceso obligado A lo En paquete Como entran Los candidatos De los partidos La figura de Porque si no Hay que decirlo también El que trae dinero Que son los partidos Pues tranquilamente Te Si queda discreción Y bueno sabes que Pues no me contratas a mi Bueno no contratas a aquel Entonces este Hay que decirlo Muchos medios de comunicación Si se pueden ir ahí Por la cuestión Estrictamente económica En cambio Si se legisla Si se legisla Y se dice Por ley Como los candidatos De los partidos Tienen 10% de tiempo O lo que sea También los candidatos Independientes Ya es diferente Porque Si no pues si quedaría ahí Al De entrada Si creo que Generaría este interés Después Ya entran los intereses De tipo Económico Pero bueno Ya hay este antecedente En Yucatán También hubo ya Algún O sea no vamos a ser pioneros En ese sentido Pero Pero No deja de ser interesante Y también en Oaxaca Hay una comunidad indígena Que cambió La elección de usos Cosumbres Por la urna Y el voto secreto Fíjate este dato Que nos da también Cristian Gutiérrez Para lograr un registro Como partido Se requiere El 0.26% Del padrón electoral O sea Registro de partido Registro Esto es una Esto si es una burla Porque quiere decir Que hacer un partido Es un negocio De lo más fácil Y después De lo más lucrativo En México O sea con el 0.26% Quien no llena Quien no cumple Ese requisito Bueno vamos a una pausa Y regresamos En un par de minutos En un momento Volvemos con Respuesta Retro La música Que llegó Para quedarse A las 9 Con 16 La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Reformó la Ley General De Bienes Nacionales Y la Ley Agraria Para proteger La biodiversidad mexicana Y salvaguardar Las islas Pertenecientes A nuestra soberanía Nacional México Y no puede esperar Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Fíjate bien Si no hay un 15 En los recuadros Puedes elegir Entre dos especialidades Diseño gráfico Y puericultura El mejor horario Para ti Al terminar Puedes ingresar A cualquier carrera Del nivel superior Ven, conócenos Y convéncete Estamos en Cuautla Número 50 Primer piso Nuestros teléfonos 313-7434 Y 317-7049 Hay distracciones Que pueden ser fatales No pongas en riesgo Tu vida y la de los demás Si vas a manejar No tomes alcohol No uses el celular Respeta las señales viales Y los límites de velocidad Usen el cinturón Para que tú y tu familia Viajen felices y seguros Secretaría de Comunicaciones Y Transportes Gobierno de la República Si puedes reír Sentir dolor O escuchar el sonido De tu voz Entonces Estás vivo Descubre la maravilla De tu cuerpo Bodyworks Vital Una exposición impresionante Todo julio al 2x1 En Universo Museo de las Ciencias ¿Te gustaría ser Delegado Juvenil de México En la próxima Asamblea General De las Naciones Unidas En Nueva York? Si tienes entre 18 y 24 años Consulta las bases Del concurso En la página www.delegadosjuvenilesonu.com www.gov.mx O comunícate al teléfono 0155-3686-5070 Participa Inscríbete antes del 31 de julio Secretaría de Relaciones Exteriores Gobierno de la República Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso Para fines distintos A los establecidos en el programa Este domingo 14 de julio ¿Se imaginan representar a México Ante la Organización de las Naciones Unidas? Les diremos cómo hacerlo A través de la convocatoria Delegados Juveniles Conoceremos la vida de liberal Ponciano Arriaga Descubriremos las riquezas culturales Y gastronómicas de Viesca, Coahuila En la salud La hipertensión arterial Y en la música Hola, ¿qué tal? Yo soy Sasha Yo soy Benny Yo soy Eric Y los esperamos el domingo En la maravillosa Hora Nacional Unidos por México A las 10 de la noche En una sola señal La Hora Nacional Sintoniza la información confiable de Que habría que ver exactamente Qué tipo de respaldos especiales Desde el punto de vista financiero Sobre todo tienes Respuesta Con la conducción y opinión De Jaime López Martínez Bien, regresamos Regresamos a la Decta final de nuestra mesa Bueno, pues Puede parecer como anecdótico Pero me parece que encierra En el fondo Una conducta Y una visión Me parece a mí Absolutamente tergiversada Pero muchas veces Soportada en hechos reales Esta demanda ayer De un grupo de jóvenes Universitarios Concretamente mujeres De la Casa de Estudiantes América Libre Se llama De tomarse un O pretender hacerlo Al menos una de sus oficinas Ahí Asuntos estudiantiles Para Pero no para que se No para exigir Que tampoco sería el camino Pero bueno Becas O O O Mejores Bibliotecas O si Que le pongan una batería Donde haya un mayor desgaste O computadoras Laboratorios mejor equipados No sé, no Si no parece El viaje estapa Bueno Pues este Pues entonces ya llegamos A un nivel ya de cinismo Donde ni siquiera Se ocultan Ese tipo de De hechos Que pues la verdad Son cosas Pero para ellos Ya no lo ven así Yo creo que eso es lo preocupante Que en la universidad Se generan ese tipo De culturas O de visiones Pues absolutamente Deformadas Pero que Pues tienen un soporte En la realidad Que la mayor parte De estos tipos de chantajes Dan resultados También la semana pasada El tramo De Tiripetío En la carretera Morelia Páscuaro Había una veintena De jóvenes Que estaban pidiendo Recursos ¿Para eso? Era un bloqueo parcial Para irse A sus casas De vacaciones O sea Para salir de vacaciones No era un movimiento Normalista No Era para pedir Para irse de vacaciones Pero pues esto Bueno Digamos que ahí Pues era voluntario No, no El acto De la carretera El bloqueo Ah Con el bloqueo Ah Yo creo que nada más Ahí pidiendo Dejaban entrar Y fluir lentamente Pero estaban pidiendo Este Respaldo Aquí la universidad Pues ya vienen Bueno Creo que ayer Llevó a un notario ¿No? La universidad Para que Sí Sí, de acuerdo con las notas Que manejaron Fue el notario público Salvador Hernández Mora A dar fe De esta toma Que la universidad Asegura que es ilegal Para En su momento Iniciar un procedimiento Hasta de expulsión De estos jóvenes Mira Tú dices Jaime Mencionas este aspecto De la universidad Michoacana Pero buena parte De las tomas Bloqueos Plantones Y todo lo que conocemos Aquí en Morelia Y en buena parte De Michoacán Tiene Como sustento Eso Que muchas veces Se disfraza Que estás O están solicitando Una cosa Y en realidad El trasfondo Es otro Al final de cuentas Se buscan Recursos económicos Para X cosa Continuamente Vemos que cierran La avenida Madero Ahí En la casa Nicolaita Que es la El edificio más grande Ahí para una casa Estudiantil En Madero Y Rayón Pues cuando la cierran Es porque los jóvenes Van a tener su fiesta De aniversario Y quieren que la universidad Les pague El sonido musical Que les pague Pero se los pagan Y al final de cuentas Se los paga Solamente que luego La universidad No da a conocer Mediáticamente Cuál es el trasfondo De las cosas Me parece que en este caso Está en su papel La universidad Sabes que Me estás tomando Pero la realidad Es que es para un viaje A Ixtapa Y si nosotros Socialmente lo conocemos Pues ya vamos a dar Nuestro respaldo No a este grupo De manifestantes Pero aquí tres absurdos Jaime, compañeros Bueno, tres absurdos Uno, dos, tres No, me refiero A cosas que no deberían ocurrir Una, moradoras En todo caso Somos cinco Moradoras exigen Viaje a Ixtapa O sea Exigen viaje a Ixtapa Y toman además Las oficinas O sea Un primer absurdo Dos Se pide Que vacuda un notario Salvador Hernández ¿Para qué? Para dar fe Y testimonio público ¿Para qué? Para integrar un expediente Y proceder En el futuro En contra de estas muchachas No va a ocurrir ¿Para qué lo hacen? Trasladar al señor Le van a pagar sus honorarios O a lo mejor No va a cobrar Entonces no le van a quitar el tiempo Y lo más Espectacular Que dice Dolores Gobea Paz Jefa de Asuntos Estudiantiles El jefe es hombre Es José Dolores Perdón Me falta el José Pero es el hombre José Dolores Perdona Dolores Gobea Paz Pero como aquí dice jefa Por eso me fui con la finta Jefe de Asuntos Estudiantiles Señala que no se caerá en chantajes Y que en la universidad Ya no imperan las peticiones bajo presión Aplausos Aplausos No, pero también En contraparte Yo diría que Pues no No tienen mal gusto Para ir a vacacionar No, no, bueno Pero no se trata de gustos Ah, no, está bien No, además Pudieron haber ido A otra parte del país A los cabos Que les gusta más caro Hacia la hueva en Pascua No, no, pudieron haber sido a los cabos No, no, no No estamos hablando de que si tienen bueno o mal Justo es en ese punto Ah, bueno O no se les ocurrió Cancún Con el nuevo vuelo También no sale tan caro Salir en viernes O sea que casi casi Tenemos que agradecerles Que nomás aquí a Cancún Que tuvieron su reunión De delegados Sindicales En Iztapa Es decir Y todos a cargo De la república También O sea no es Una persona Y hubo tomas previas Para exigir Estos están como los presidentes De los partidos De los equipos de fútbol ¿No? Siempre se van a A Cancún Así ¿Por qué no hacen sus reuniones En En Chupicuaro No Pero bueno Aquellos por lo menos Se lo pagan de su bolsa Acá estamos hablando De dinero del erario Y que si Tiene que ser Mucho más Pero fíjate Que aquí Para mí lo que me hace Todo increíble Que sean Estudiantes Mujeres Es decir Ellas Deben ser Eran más recatadas Más Este Sobrias Menos Este Voraces Y creo que Que está dando El otro lado ¿No? De estudiantes Una parte Estudiantil De mujeres Que Que hacen Tipo de De actos Digamos Ya como Cualquier otra Casi Sinvergonzadas O sea Pero mujeres Mujeres No me No me salta Pues ya no hay Diferencia Bueno Conocido contigo Ataño seguramente Era otra Pero desde hace algún tiempo Ya no hay ninguna Diferencia en el sentido Yo creo que Selene Vázquez Y Cristina Portillo Diputadas Locales Estarán Estarán Satisfechas De que También hay Iquidad De género Aquí En las tomas Que tiene que ver Selene Pues En las tomas Ahora vas a decir El ejemplo Que han dado Es una referencia Nada más Si, si, si El ejemplo Que han dado Oh ya ves Bueno No pues simplemente Los malos Ejemplos Ya están Editorializando De hecho ya se acabó La mesa de debate Bueno Este Déjanos alguna Reflexión Así como Fernando Marcos En paz descanse Daba su Editorial en cuatro palabras Tú Ilústranos con tu sabiduría En una reflexión rápida Sobre el tema De Pues el tema que quieras De los candidatos independientes Yo diría Que Que qué bueno Que se están dando Los pasos Y yo Lo personal Apoyaría Un candidato independiente Que tenga Dos cuestiones Es el carisma Y un perfil adecuado Como para ser Un legislador Un alcalde Pero un perfil Real Y la honestidad ¿Dónde la dejas? Va en el perfil Ah bueno O sea no perfil profesional Nada más Sino Si, si Personal también Si Bueno Quique Tú dijiste en cuatro palabras Como don Fernando Marcos Yo diría No bueno No seas tan literal Es un Candidaturas independientes Una oportunidad Ah Ni modo que tú te dejes Cuatro palabras No Pero no lo entendí No lo entendí O sea no ¿Cómo? ¿Cómo que no lo entendiste? Fue Una buena cabeza De su nota Está bien Ah Pero va una coma De por medio ahí Candidaturas independientes Coma Entonces Una oportunidad Pero esa no es una palabra Esa no es una palabra Estoy de acuerdo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Una oportunidad? ¿Cómo? ¿Es una palabra? No Es un verbo Un verbo ¿Cómo? C-O-M-A Es una palabra Yo se las dejo en tres Solo el tiempo dirá Bueno cuatro No no son cuatro ¿Cuáles? Solo el tiempo dirá Bueno muy bien Quitemos el artículo Gracias señores Gracias Samuel Estamos pendientes Gracias Quique Gracias Feliz día para todos Lalo Gracias también Buenos días a todos Bueno vamos a la Ciudad de México Y regresamos A la recta final de respuesta En un momento volvemos Respuesta Retro La música que llegó para quedarse A las nueve Con veintinueve Enlace a nivel nacional En un Lcum Y XC Lcum Noventa punto uno FM Y quinientos setenta AM Veinticinco mil Y dos mil watts de potencia Agua setenta y ocho Colonia Prados del Campestre Planta de transmisiones En el Cerro del Punguato Morelia Una emisora de Cadena Raza Suma de voluntades De los gobiernos Federal, estatal y municipal Ahora puedes afiliarte Al Seguro Popular Del primero al seis de julio En la segunda Deportivas Indeco Venustiano Carranza Bicentenario Y en el Auditorio Municipal Para requisitos e informes Llama al tres veintidós Noventa y cinco cuarenta Si aún no cuentas Con tu seguro popular Afílate Morelia Suma de voluntades Porque la información No espera Raza en la noticia Una producción De Cadena Raza Bajó la inflación anual Durante junio Revelan que Estados Unidos Espió a México En materia de energía Y narcotráfico ¿Qué tal? Muy buenos días Yo soy Marisol Hernández Y estas son las noticias El Instituto Nacional De Estadística y Geografía Informó que en junio De este año Los precios al consumidor En el país Disminuyeron 0.06% En tanto que a tasa anual La inflación Bajó a 4.09% En un comunicado El organismo Señala que el Índice Nacional De Precios al Consumidor Registró en los mismos Periodos del año 2012 Una variación mensual De 0.46% Y de 4.34% Anual Explica que el descenso Mensual Del índice En junio pasado Fue resultado Sobre todo De caídas En los precios De productos agropecuarios Entre ellos Tomate verde Timón y huevo La baja mensual De los precios Al consumidor En junio pasado Es mayor a la caída De 0.02% Prevista por analistas Para dicho mes Y es la mayor Contracción Para un mes Así desde junio Del año 2010 Cuando fue De 0.03% Menos Economía Lo afirmó Hoy el diario O Globo El periódico brasileño Publica hoy Nuevos documentos Que dice Haber obtenido En medio del escándalo Desatado Por las denuncias De Snowden Y asegura Que uno de los aspectos Del espionaje Es que Estados Unidos No se interesaba Solo en asuntos militares Sino también En secretos comerciales En ese marco Afirma Que el espionaje Se dirigió Por ejemplo A las áreas De petróleo En Venezuela Y de energía En México También sostiene Que junto Con Brasil Y México Otro blanco Prioritario Fue Colombia Donde fueron Vigilados Los movimientos De las fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia El expresidente Sudafricano Nelson Mandela Sigue en estado Crítico Pero estable Así lo anunció Hoy el gobierno Minutos después De que uno De sus nietos Asegurara Que su abuelo Que cumplirá 95 años El próximo 18 de julio Responde Cuando le hablan Nadvan Mandela Uno de los nietos Del ícono De la lucha Contra el apartheid Llamó a celebrar La vida de su abuelo Con motivo De su cumpleaños Yo soy Marisol Hernández A los controles Carlos Martínez Las noticias En una hora En raza La adrenalina Corre hacia el punto Más amplio De tus oídos Con el noticomentario Deportivo Amigos ¿Cómo están? Me da mucho gusto A los buenos Y comentarles Acerca El béisbol De las grandes ligas Bueno ya está todo listo Para que la fiesta Del juego de estrellas De las grandes ligas Sea todo un hecho El titán Por cierto Podría ser la opción Para ir al clásico De media temporada Chris Davis Y Javier Molina Irían a los principales Liga americana Y nacional En el clásico De media temporada Y sobre todo Son los grandes cañoneros Hoy por hoy También están en busca De desabazar Los 60 cuadrangulares En esta campaña Bueno pues ya saben Que se jugará 16 de junio En la casa de los metros De Nueva York Y en el City Field Y Davis Que adquiriría A todos los peloteros Con un total de 8 millones 272 mil 243 sufragios Bueno pues Me sigue Molina Que fue el más votado En el viejo circuito Y además Se unió Gary Carter Benito Santiago Y Mike Piazza Somos los últimos receptores Desde 1980 En ser elegidos En el equipo nacional Al menos 3 veces Los orígenes de Baltimore Son la novena Que tiene más titulares Con 3 Mientras que los cardenales Son los que Más representantes Se enviarán con 5 Los piratas Mandarán a 4 Por primera vez Desde 1981 Con 20 años también Bryce Harper Es el titular más joven Desde que Kane Griffin Jr. Rechera en 1990 Dos años antes De que el jardinero De los nacionales Por cierto Diera luz en este mundo A pesar de que Jorge de la Rosa Oliver Pérez De Ben González Tenían méritos suficientes Para asistir a la edición 84 Del clásico de media temporada Ningún mexicano Fue seleccionado Hasta en los momentos Sin embargo El titán Está entre los 5 candidatos Último voto De la nacional Que se ha revelado El próximo jueves Así que Hay posibilidades De que el titán Esté en el clásico En el gran juego De estrellas Son interesantísimos Como cada uno De los equipos Está armando Un equipo Un trabuco Impresionante Sobre todo La liga nacional Y la liga americana Que tienen sembradas Sus esperanzas En los candidatos Y sobre todo En los que están elegidos Por cierto Por la nacional Los candidatos Adultos son Deisman De Washington Freeman De Atlanta El señor Adrián González De Los Dochers También el señor Pence De San Francisco Y Puig Del equipo De Los Ángeles Por otra parte La americana Laffler De Toronto Robertson De New York También Ujera De Boston Shippers De Texas Y Benoit De Detroit Podrían llegar Al clásico De La Ciudad Y recuerden Ahora más Tendremos otro Comentario deportivo Se despide De su amigo Leonardo Hernández Amigo anunciante La radio Te da el poder El poder De anunciar Tus productos En todo el país El poder De bajar Tus costos Publicitarios Y aumentar Tus ganancias Anúnciate En radio A través De esta Tu estación Porque la información No espera Raza en la noticia Lo esperamos En una hora Con lo más reciente De la información Retro La música Que llegó Para quedarse A las nueve Con treinta y seis Ahorrar Nos conviene A todos Por eso El gobierno De Michoacán Cerró dependencias No prioritaria Con el fin De hacer Más eficiente El gasto Público Gracias a este Tipo de medidas Los municipios Ya no tienen Que pagar Cuantiosas Rentas Para acceder A maquinaria Y construir Caminos rurales Presas Y bordos Reactivando así La productividad Del campo Michoacán Con el plan De austeridad Llevamos los recursos A donde se necesitan Michoacán Compromiso De todos Salud En farmacia Santa Cruz Los mejores Tensos Tenemos Comprobados Todos los Medicamentos Hay aquí Con nuestro Trato amable Te atenderemos Hoy Tenemos Un costal Es Música De ti Salud 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 Santa Cruz ¿Puede alguien Tenerlo todo? ¿Y qué es todo Sino lo mejor Para ti y tu familia? Un lugar Para vivir tranquilo Seguro Rodeado de naturaleza Servicios Y todas las comodidades Con las que siempre soñaste Tú también Puedes tenerlo todo Sube a Alto Sano Informe 113 55 00 ¿Sabías que 7 De cada 10 Graduados Del Tecnológico De Monterrey Emprenden En una empresa El desarrollo Integral De nuestros estudiantes Los impulsan A vivir Y alcanzar Su propio sueño Tecnológico De Monterrey Cultura Emprendedora Con sentido Humano 322 68 00 Sintoniza La información Confiable De Que habría que ver Exactamente Qué tipo De respaldos Especiales De punto de vista Financiero Sobre todo Tiene Respuesta Respuesta Con la conducción Y opinión De Jaime López Martínez Empezamos ¿Cómo estás? Buenos días Muy bien Jaime Buenos días Gusto saludarte Y por supuesto Al auditorio De respuesta E iniciamos Con los acontecimientos Más relevantes Del 9 de julio Resulta que en el año 1746 Muere Felipe V Primer rey de España De la dinastía Borbón Es uno De los que reina Por mucho tiempo Fueron 45 años De reinado En 1810 Napoléon Bonaparte Añade Holanda A su imperio En 1859 Se firma en Madrid Un tratado De reconocimiento Paz y amistad Entre Argentina Y España Por el que este último País Reconoce Argentina Como nación libre Soberana E independiente En 1920 El general mexicano Pancho Villa Abandona las armas Tras el asesinato Del presidente Venustiano Carranza Y el nombramiento De Victoriano Huerta Como presidente interino En 1956 Nace Tom Hanks Actor estadounidense En 1990 Morel Luis G. Basurto Dramaturgo Mexicano Y vamos a conocer La efeméride De nuestro estado En el año De 1942 Como parte De los proyectos Del consejo local De economía Instalado En diciembre Del año anterior Inicia sus actividades La unión De crédito industrial Y agrícola De Morelia Para impulsar Los sectores Agropecuarios Y de la industria Y de la industria De la transformación De la comarca Capitalina Son las efemérides De este 9 de julio Y actividades ¿Cómo andamos? Pues muy pocas Pero si hay Recordarles En primer lugar Que es martes De cine club De cine club De la casa natal De Morelos Con su ciclo El amor Dulce Tormento Con la proyección De la cinta La mujer De mi vida Esto en el museo Casa natal De Morelos A las 17 horas Con una cooperación De 5 pesos Y bueno Continúa la muestra Estatal De teatro Así que hay Dos presentaciones Este martes Iniciando con la obra Pedro y el capitán Una adaptación libre Bajo la dirección De Copérnico Vega En el foro De la bodega A las 19 horas Esta está dirigida A adolescentes Y adultos Con una entrada Totalmente libre Previa a esta presentación Interviene la compañía Sonaja Roja Harán su actuación Y también Harán su actuación En la siguiente obra Que es Los Mimos Parlantes Bajo la dirección De Sergio Camacho En el Teatro Campo A las 20, 30 horas Esta sí está dirigida A todo público Con una entrada Totalmente libre Pues son las actividades Jaime Para este martes Ya muchos de vacaciones Sobre todo Los jóvenes Niños Así que bueno Pueden ir a ver Estas puestas en escenas Que son trabajos De Pues Talento Michoacán Y también ¿Qué más? ¿Qué más? Este invitarles A bueno Próximamente Dos ferias Muy importantes La feria frutícola De Jeráguaro Será del 21 al 28 de julio Aquí podrán encontrar Bueno pues Frutas de la región Como son Ciruelas Durazno Pera Chavacano Tejocote Capulín Y membrillo Y por supuesto También deleitarse De la gastronomía Típica de la región Con semitas De trigo Polvorones Gorditas De pinole Cayetas Bolitas de leche Cajeta Y su rico Y su rico queso La verdad El pan Que hacen ahí No es por nada Pero ayer tuvimos la oportunidad De probarlo Muy bueno Jeráguaro Jeráguaro Muy bien Que está ubicado a 81 kilómetros De Morelia Es carretera Morelia Morelia Marabatío Y también está la feria De Ucareo Esta será del 28 Del 28 de julio Al 4 de agosto Y aquí bueno Pues sí Valdría la pena asistir Porque desafortunadamente Pues las personas Que se dedican a esto Perdieron bastante Un 70% De su producción Fue afectada Por una helada Entonces Necesitan recuperar Todo lo perdido Entonces ellos Estarán vendiendo Sus productos En esta feria Que son Pera Durazno Ciruela Chavacano Capulín Y todo esto Ya transformados A licores Ates Dulces de conserva Y demás La verdad Que vale la pena Porque Pues no todos Los países Tienen la oportunidad De tener la riqueza Natural Bueno Ahí está la invitación Entonces para ir A Jeráguaro Y a Ureco En la feria De la pera Perdón De Ucareo Perdón Ucareo Sí Perfecto Gracias Debbie Gracias Buen día Buen día Bueno Vamos a otros temas El gobernador El gobernador interino Jesús Reina García Señalaba la semana pasada Que Pues O daba Por un hecho Que el gobernador Con licencia Fausto Vallejo Pediría un nuevo permiso Al Congreso del Estado Dado que el 23 Es decir Estamos hablando ya De apenas 13 días más Se vence el plazo Que tiene Para Que le dio el Congreso El Estado Para ausentarse Y recién acaba De ser operado Entonces Pues la verdad Es que se vuelve Materialmente imposible Que estuviera aquí Fausto Vallejo Me comunico con el presidente Del Congreso del Estado Precisamente El diputado Fidel Calderón Torreblanca Fidel ¿Cómo te va? Buenos días Gracias por tomar la llamada Jaime Buen día Buen día A tu auditorio El primer punto Ya habrá algún informe O alguna solicitud Del gobierno del Estado Concretamente de Fausto Vallejo Para ampliar Su periodo De ausencia Del Ejecutivo Estoy Ya ahorita En mi despacho Del Congreso Jaime Y hasta esta hora En este día No ha llegado Ninguna comunicación Del Poder Ejecutivo Relacionada Con este tema Se decía Que en este Iría un Un informe médico Para que el Congreso Conozca Pues justamente eso El expediente médico De Fausto Vallejo Y los tiempos de recuperación Y demás ¿Tienes alguna notificación Previa al respecto? Conocemos la información A través de los medios De comunicación Lo que manifestó El gobernador Jesús Reina En el sentido De que tenía Una especie De diagnóstico Médico Entiendo yo Y del cual Se desprendería La decisión De si El licenciado Fausto Vallejo Figueroa Se integra Al vencimiento De los 90 días Que solicitó Él De licencia Para atender Asuntos relacionados Con su salud Se reintegra Al servicio Público O si requiere De De seguida Ausente Para atender Esos temas Relacionados Con su salud Entiendo que De esa especie De diagnóstico Médico Se desprenderá Y estamos A la espera De que nos llegue El documento Al Congreso Jaime Lo que necesitamos Saber las diputadas Y los diputados Es con precisión Más allá del diagnóstico Médico Lo que necesitamos Saber es con precisión El licenciado Fausto Vallejo Va a reintegrarse O no A la función Pública A la responsabilidad Pública Que tiene Y en su caso Si se diera Una nueva ausencia De que naturaleza Sería esta Para poderla calificar El Congreso En base a sus atribuciones O sea Tú serías De la idea De que Se defina Ya sin mayor Dilación Y mayor Margen de duda Si Fausto Vallejo Va a regresar O no Pues es la información Que están obligados A remitir Al Congreso Para poderle dar Certeza A las instituciones Y para poderle dar Certeza De manera particular Al Poder Ejecutivo No hay que perder De vista Jaime Que estamos En la segunda Ausencia Del licenciado Fausto Vallejo Ya hubo Una primera De alrededor De ocho Diez días Hubo ausente De sus funciones Atendiendo también Situaciones relacionadas Con su salud Después vino Una segunda Ausencia Que es esta De noventa días Que están corriendo Y que concluyen El próximo veintiuno De julio Y pues tenemos Enfrente Dos posibilidades Una Que a partir Del día veintidós El licenciado Vallejo Figueroa Se reintegra Sus responsabilidades Públicas O dos Que se vuelva A dar una ausencia Una tercera Ausencia De sus funciones Y entonces Si es importante Tener información Precisa Para poderla Calificar La temporalidad De esta ausencia O sea Tú pedirías Que fuese Ya este comunicado Para que no sea El mero día Veintidós O veintitrés Yo creo Que hay que Que hay que Prever Y además Si como Lo han externado A los medios De comunicación Ya tienen La información Ellos En el poder Ejecutivo Pues yo creo Que no No habría Razón Para Para Esperar Más Si ya tienen Ellos la información Repito Como lo han Hecho público Este Hay que considerar También Aunque ese No es un hecho Digamos De fondo Pero La ley Establece Que el Pleno Del Congreso Entra En receso A partir Del día Dieciséis De julio Repito Ese no es un hecho De fondo Porque podremos Podría convocarse Extraordinarias Que fueran Necesarias Así es No hay impedimento Para Fausto Vallejo De volver A pedir otro Permiso Este Fidel Constitucionalmente Tiene derecho El licenciado Vallejo Figueroa De poder solicitar Este ¿Hay un número De permisos? No No establece Un número Determinado La constitución De cuántas licencias Puede pedir Un titular Del poder ejecutivo Un gobernador Este Pero Pues el sentido Común Nos dice Que es un tema Que hay que darle Mucha certidumbre Y que hay que manejar Con responsabilidad Yo espero Que así sea Y yo estoy convencido Que mis compañeras Y compañeros Diputados Van a actuar Todos Vamos a actuar Todos Con mucha responsabilidad Para dar A Michoacán Y a las instituciones Si como todo parece O como el sentido común indica Se pediría un nuevo permiso No sé de cuánto Dos, tres meses No sé ¿Tú serías de la idea De que Se ratificara Reina Como gobernador interino? Bueno Primero hay que esperar Cómo viene Ese Ese De manera Colectiva Insisto Yo estoy seguro Que vamos a tomar La mejor decisión Para Michoacán La que le dé Estabilidad Al Estado La que le dé Continuidad A las políticas públicas Y acciones Del Poder Ejecutivo Yo creo que Es la decisión Más acertada Bueno Pues ya estaremos Al pendiente Entonces De este comunicado En cuanto llegue Cuando así ocurra Pues si te parece Vamos a platicar Fidel Con mucho gusto Jaime Que estés bien Hasta luego Buen día Buen día al auditorio Hasta luego Es Fidel Calderón Presidente del Congreso Del Estado Vamos a una pausa Y regresamos En un momento Volvemos con Respuesta Retro La música Que llegó Para quedarse A las 9 Con 50 Fami Manantiales Tiene por ti La marca De automóviles De lujo Buick Galardonada Mundialmente Por su calidad Elegancia Y deportividad Conoce el nuevo Buick Verano Con mensualidades De 5.700 pesos O el sorprendente Buick Juega Con mensualidades De 6.100 pesos Visítanos en Periférico Pacio de la República Número 661 O llámanos O llámanos al 334-4440 Abrimos todos los días El periodismo firme Digno y real Está en retro Con Respuesta Respuesta Información puntual Opiniones precisas Y el más acertado Análisis De los expertos Sobre los acontecimientos Que afectan a Michoacán Y a México Con la conducción Y opinión De Jaime López Martínez Lunes a viernes A las 7 De la mañana Retro ¿Puede alguien Tenerlo todo? ¿Y qué es todo Sino lo mejor Para ti y tu familia? Un lugar para vivir Tranquilo Seguro Rodeado de naturaleza Y servicios Tú también puedes Tenerlo todo Alto Sano Te ofrece casas Con mensualidades Desde 6.500 pesos Sube a Alto Sano Y tenlo todo Informes al 1-13-5500 Sintoniza la información Confiable de Que habría que ver Exactamente Qué tipo de Respaldos especiales Desde el punto de vista Financiero Sobre todo Tienes Respuesta Con la conducción Y opinión De Jaime López Martínez Regresamos Falta 9 minutos Para que sean Las 10 de la mañana Y vamos a ir Con Como todos los martes Con el aporte Del presidente De la Comisión Estatal De los Derechos Humanos El licenciado José María Cázares Solórzano El Ombudsman Michoacano Y su reflexión Repito Como todos los martes Aquí en Respuesta Ya Lo tenemos por ahí Listo Para que nos comparta Justamente Su Análisis Esta mañana De martes Aquí en Respuesta Adelante el licenciado ¿Cómo le va? Buenos días Le escuchamos Muy buenos días Bueno En colaboraciones pasadas También hablábamos Sobre los valores Aprendidos en el lugar Respecto a los derechos Humanos El día de hoy Haremos mención De la importancia Que tiene que la familia Fortalezca estos valores En el transcurso De nuestra vida Aprendemos que no solo La escuela educa Sino también lo hacemos En casa La familia es por excelencia La que forma Las niñas y los niños Por ahí es importante Que los hábitos Actitudes y valores De los derechos humanos Que fomentemos diariamente Nuestros hijos Se enriquezcan Para ayudarles a comprender E enfrentar mejor el mundo En que vivimos Enseñar valores Impica un compromiso personal Es necesario Dar el ejemplo Con actos Palabras claras Responsable y encargada Importantes Y de cómo Las niñas y los niños Pueden practicar Esos valores Estas Igualidades Harán que los niños Y las niñas Sean mejores personas Y tomarán Buenas decisiones Llegado el caso En su vida adulta Hay que reconocer Que nuestras acciones Afectan el desarrollo Y los valores De nuestros hijos De tal manera Que los padres Debemos asumir Muchas veces Roles claros Frente a ellos Porque si no Vamos a generar Confusiones Que bueno Pueden generar En ellos Mayor Intranquilidad Es una parte Fundamental Que el aprendizaje De los valores Se dé Directamente Entre padres E hijos Y en la Falta de esto Bueno pues Por las personas Que estén a cargo De ellos Por mencionar Un ejemplo Podemos decir Que por En el valor Verdad En los padres Nunca Nos intentamos A platicar Con ellos Que es lo que Entendemos Por la verdad O donde y cuando Podemos aplicar Este concepto Si los niños No tienen claro El concepto Y donde se Aplica Es fácil Que cometan Errores Y esto será Debido a la Confusión Existente En ellos Esta confusión Es aplicable A cualquier Valor Por eso La importancia De que esta Información Sea clara Para los menores De edad Los niños Copian El comportamiento De sus padres Y de los adultos Por lo que El buen Ejemplo Es fundamental Hay que considerar Que estas actitudes Y acciones Forman la opinión De su hijo Por ello Es importante Que ellos Desarrollen Sentimientos De confianza Seguridad Y respeto Para que se Consideren Personas valiosas Y contribuyan Activamente A los asuntos De su entorno Y contribuyan A una cultura De respeto A los derechos Humanos De la sociedad Es cuanto En próximas Colaboraciones Seguiremos Ahondando Sobre este tema Jaime Gracias El licenciado Como siempre Le mando un saludo Hasta luego Muy buen día Buen día Bueno Pues ahí tiene usted El aporte Del ombudsman Michocano José María Cázares Solórzano Aunque se tuvo Aunque El acuerdo Que tuvo El sindicato Del organismo Operador De agua potable Lo APAS Y la junta De gobierno Del organismo Fue temporal El alcalde Wilfrido Lázaro Medina Celebró La buena disposición De las partes Esto después De que hubo Un acuerdo Entre el ayuntamiento Y el O la junta De gobierno Del OAPAS Y el sindicato De trabajadores Especialmente De esta dependencia Para tener Un ahorro De alrededor De 32 millones De pesos Que bueno Pues va a tener Que ver Con restricciones De apoyos Y de prebendas Que tienen Los trabajadores En el OAPAS Que hay que decir O son A veces Un tanto Exageradas Que bueno Que se van a poner Que se va a poner Un poco de orden En ese sentido Artemio Nava ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Buenos días A nuestros amigos De nuestra respuesta Jaime A quienes vamos a comentar Pues sobre las actividades Así que en periodos En periodos vacacionales Que están llevando El recto Pues como alternativas Para que niños Que se encuentran En periodos vacacional Practiquen Alguna actividad Sportiva Y pues Bueno Pues se detengan Algo de ocupación En su tiempo libre Y el día de ayer Jaime Pues por ejemplo Ya se puso en marcha Lo que es el curso De verano Estrellas del futuro El cual concluirá Hasta el próximo 2 de agosto Y tiene como finalidad Bueno Pues preparar A niños y jóvenes En la modalidad De básquetbol El auditorio municipal De Morelia Y el auditorio Que generalmente se usa Cuando hay alguna inundación O hay alguna contingencia Que lleva por nombre Licenciado José Armando Chávez Hernández Es donde se está llevando Efecto Pues este curso De verano Que está dirigido Para niños De los 6 Y jóvenes A los 20 años De edad En este Jaime Pues se les enseñan Todo lo que son Los principios De básquetbol Por parte De los entrenadores José Luis Jacobo García Que es quien dirige El equipo De la Universidad Michoacán De San Nicolás De Hidalgo Y también Por Alfonso Juárez García Que es el encargado De básquetbol Del Instituto Tecnológico De Morelia Y quien en alguna ocasión Pues llegará a dirigir Al equipo De los talascos A que es el equipo De básquetbol Profesional Como parte Jaime Del atractivo Que tiene este curso De verano Pues se encuentra La participación De un entrenador De origen estadounidense Mike Macereth Macereth Perdón Macereth Quien estará Acompañando Estos dos entrenadores Mexicanos Pues para preparar A todos los niños Y jóvenes Que aún pueden inscribirse Jaime Y pueden hacerlo Pues asistiendo Tanto al auditorio Municipal Como a este auditorio De contingencias Y sincero Y sincero Hermano Chávez Hernández El horario Que se va a estar manejando Pues es de lunes A viernes De las ocho A la una De la tarde Con un pago De seiscientos pesos Que es lo que cubre Pues todo el curso Esto Jaime Como ya te mencioné Pues como parte De los cursos De verano Que durante la semana Le vamos a dar Porque también Pues hay otras dependencias De gobierno Tanto a nivel municipal Como a nivel estatal Que están llevando a cabo Estos cursos de verano Enfocado principalmente Pues actividades deportivas Algunos manejan Lo que es La actividad cultural Entonces nos vamos a estar Enfocando En lo que es La acusación Netamente deportiva Así que Esta es la información Jaime De este curso de verano Estrellas del futuro Que organiza La Asociación Michoacana De Básquetbol Con la finalidad Pues de promover Esta actividad deportiva Entre niños Y jóvenes Y Jaime Pues ya Concluyendo la información Pues mencionarte Lo que está sucediendo Con la selección Sub-20 Digo sub-20 Con la selección Que está participando En la Copa de Oro Y que bueno Pues juega como si fueran Sub-20 Bueno No se sabe Jaime Si es como sub-20 O si es como La confederación Porque hay que recordar Una mezcla de malos Si exactamente Es una mezcla De biocridad Lo que se dio En esta Copa de Oro Que se argumenta Jaime Pues que como son Jugadores Netamente mexicanos Que participan En la liga local Bueno pues Esto ya es un argumento En los que se basó El día de ayer El encargado De selecciones nacionales De la Federación Mexicana De fútbol González Iñárritu Que dijo Pues que no pasa nada O sea Que se han tenido Dos fracasos Que no se tuvo Una buena actuación En el Mundial Sub-20 Ni tampoco En las confederaciones Tampoco se ha tenido Una buena actuación En lo que es El hexagonal final De la CONCACAF Pero pues que una derrota En estas circunstancias A cualquier equipo Le puede suceder Y que a México Aún le quedan Dos partidos De esta Copa de Oro Lograr su clasificación A la siguiente Fase de la Copa de Oro Mencionó Jaime Que el jueves México está enfrentando A Canadá Que también perdió Ante Martínica Así que no será Un rival fácil Para el equipo mexicano Y esperemos Que ojalá Pues el jueves No estemos comentando Otra derrota GM Y por ende La eliminación De México En otra competencia Deportiva Bueno pues a ver Que pasa Gracias Artemio Y como sería de mañana Buenos días para todos Buenos días Pues ya nos vamos Muchas gracias María Selvarela En la producción Ya está de regreso Aquí María Selvarela Y a las 2 de la tarde Estará en su noticiero Al aire Esperándole usted Por supuesto Con el agradecimiento A Pepe Toño Zamudio Que en estos días Estuvo aquí Precisamente Al frente de Al aire Bueno ya estoy María Selvarela De regreso A Rodrigo Zamudio En la producción Técnica A usted por su atención Y su confianza Mil gracias Mañana a las 7 de la mañana Aquí tenemos una cita No se le olvide Y la invitación Para que siga Al pendiente De la información Con credibilidad www.respuesta.com.mx Hasta mañana pues Esto fue Respuesta La información confiable De Un solo 5 Así dijo De respuesta Del gobierno Del presidente Calderón A Michoacán Jaime López Martínez Respuesta ¿Dale? ¿Qué es lo que su senna? Se ha vencido